Hoy me desperté Sidiéndome igual que ayer Porque no puedo comer lo que quiero Yo me quiero morir Pero al escuchar el ritmo triunfal De esta ciudad que es tan mágica Oh, 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 vuelvo a soñar y me olvido de todo Buen día, Baltimore Son tus días fantásticos Y dos noches de estrenidad Buen día, Baltimore Que algún día yo voy a cantar Y toda la gente va a hablar De mi ciudad y de mi Oh, 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 miren que bien Yo soy la mejor, la más audaz Tengo un partido y hasta hay una radio Con buena señal Están mirando a bailar Cantando en el bar Las rayas, los bichos y pájaros Y todos me gritan Vamos, gordita, que vas a triunfar Buen día, Baltimore Me saludan los ángeles Y los bajos y un ángeles De este pueblo patrático Buen día, Baltimore Y algún día yo voy a cantar Y toda la gente va a hablar De mi ciudad y de mí Yo puedo cantar Yo puedo bailar Yo puedo llegar a lo máximo Yo quiero tener una oportunidad Por Dios no sean malos Y dejen entrar Yo solo quiero probar Que puedo llegar a lo mínimo Hay algo dentro de mí Que es muy mágico Un ritmo interior Mamá dice no Y si es mi sentido Es una fuerza magnética Por Dios no puedes ver Como estrella y el cielo brillo No es mi vida No es mi amor No es mi vida Te quiero dar mi amor Con tus días fantásticos Y tus noyes de extremidad Y tus gente simpática Pero que no va a ser amor Que el Dios todo un día A ganar Y toda la gente va a hablar Y nos va a contar Y tus de hecho Y tus de hecho Espilógrafé de ha&test los Espionados Y tus de hecho ¡Gracias!